Y lo dejamos en el punto 10, y lo voy a leer de nuevo para que nos situemos, ¿sí? Punto 10 del apartado número 26, así lo digo, de la confesión de fe de Londres de 1689. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a él es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican del Evangelio, vivan del Evangelio, gloria a su nombre. ¿Os acordáis lo que estuvimos hablando de esto? ¿Sí? ¿Alguien puede hacer, quiere hacer algún apunte? ¿Nadie quiere hablar acerca de esto? Vale. Creemos que entre los hermanos estuvimos hablando acerca de lo que se requiere, la responsabilidad que se le requiere a un pastor, que es la oración y la lectura, y la responsabilidad que se requiere a una iglesia, que es el sustento del pastor, no solo material, sino también emocional, también en cuanto a respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando esto se quebrante y se quiebra, no se está ofendiendo a un hombre, se está ofendiendo a Dios. ¿Se entiende, hermanos? Amén. Pues vamos al apartado número 11. Apartado, bienvenidos. Apartado número 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra, no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados, pueden y deben desempeñarla. Vamos a repetir este punto número 11. Aunque sea la responsabilidad de los obispos o pastores de las iglesias, según su oficio, estar constantemente dedicados a la predicación de la palabra, la obra de predicar la palabra no está tan particularmente limitada a ellos, sino que otros también dotados y calificados por el Espíritu Santo para ello, y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñarla. ¿Entendéis este punto? Es decir, que hay hombres en las iglesias que ocasionalmente, aunque me encanta la palabra que se usa, aunque no sea su oficio, es muy importante, como lo dicen, como lo escribieron nuestros queridos hermanos, aunque no sea su oficio, no es su oficio predicar, el oficio es el del pastor, el de los pastores, pero aunque no sea su oficio ocasionalmente, el pastor puede requerir la ayuda, o sentir del Señor de que estos hermanos que son dotados y calificados por el Espíritu Santo y aprobados y llamados por la iglesia, pueden y deben desempeñar esta tarea, es decir, ocasionalmente predicar la palabra. ¿De dónde venimos? Esto no ha sucedido nunca. Es decir, solamente los pastores y evidentemente quien se preparaba para pastor ha sido el que ha predicado la palabra del Señor. Pero la confesión nos dice, y no solo la confesión, sino que ahora veremos también la Escritura, nos dice que hay gente que aunque no sea pastor, si está calificado por el Espíritu del Señor y hay un testimonio intachable de esta persona, ocasionalmente, aunque no es su oficio, hay gente que se frustra porque piensa que ese es su oficio. No es su oficio, pero ocasionalmente puede y debe hacerlo para la gloria del Señor. Hechos capítulo 8, verso 5. Entonces Felipe, descendiendo de la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Qué significa esto? Que Felipe no era el pastor, pero ocasionalmente podía predicar. ¿Se entiende? Repito, Felipe no era el pastor, pero ocasionalmente solía predicar. Hechos capítulo 11, verso 19 al 21. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Quién predicó la palabra? Los que habían sido esparcidos con motivo de Esteban, el 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene los cuales, cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Es decir, uno no tiene que ser pastor para predicar el Evangelio. Qué bonito es esto, ¿eh? Y tenéis aquí, en esta iglesia, una libertad que la encontraréis en pocas iglesias, que es, según el orden, dado por el pastor, evidentemente, el que podáis estar en casa y testificar a gente. Yo me acuerdo de la famosa frase, sin que no haya un cap visible, no. Esa frase famosa, ¿eh? Cap visible. No de caps, n'hi ha molts, ¿vale? Y visibles, que no veas. Pero el Señor nos alienta, nos dice que los cristianos, por mandato divino, debemos predicar el Evangelio. No es que no soy pastor, no puedo predicar, te equivocas. Eres cristiano, debes predicar. Otra cosa es que se siga el orden de autoridad. Eso, evidentemente, que tiene que suceder así. Pero, ¿veis? Anunciaban el Evangelio del Señor y no eran pastores. No eran pastores y anunciaban el Evangelio del Señor. Primera de Pedro 4, 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Gente que tiene el don en la iglesia, ¿eh? Y que el Señor le ha bendecido con el don de saber hablar, saber traer un sermón, aunque no es su oficio. Importante. Aunque no es su oficio, pero el Señor entrega tal bendición. El 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da. Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, 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 amén y amén. Estos son los textos que usan los hermanos. Seguimos. ¿Alguna pregunta acerca de esto? Sí. Sí. No, pero tienes que... Da igual. Ya lo sé, no puedes hacerlo todo. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Ahora le digo yo la pregunta de la hermana. Ella me la dice y yo la digo. ¿Qué? Del verso 10. Sí, cuando dice No, 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 no. Se refiere a muchos dones que el Señor otorga a la Iglesia. El Señor dio dones a los hombres. Es que esto está, ¿no? En el 11 lo dice, ¿no? En el 11 lo dice. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Hablar. El don de hablar. Si alguno ministra, ¿qué significa ministrar? Pues ministrar a veces es aconsejar, a veces es tomarte un café y hay gente que ministra tomando cafés. A veces es bendecir con una cena. A veces es... Hay muchos dones en la Iglesia. A veces es orar por alguien. Gente que tiene esa capacidad de estar largo tiempo acordándose de gente y orar por alguien. Que lo ministre a los demás. Eso es un don también del Señor. Evidentemente que profecías, don de ciencia, palabra de sabiduría, evidentemente que también habla de esto. Creemos en que el Señor puede hacerlo. ¿Alguna pregunta más acerca de esto? ¿Has hablado al principio? Sí. Del sustento, del pastor. El pastor debe es que el interés de la Iglesia tiene el deber de sustentar al Cierro del Señor, el cual administra de las cosas de Dios, la Biblia lo dice, ¿no? El Cierro del Pastor dice que ¿cómo no? A mí me gustaría hacer hincapié en una cosa que la Iglesia lo hace, la Iglesia ayuda al pastor económicamente, pero es como una... lo hemos profesionalizado tanto que es como un poco una empresa. y lo que habla la palabra del Señor no es eso. Lo que él habla la palabra del Señor es individualmente, persona por persona. Es decir, que cada uno halle la carga obligatoria de hacerlo. Porque hay gente que se columpia en esto ya lo hace la Iglesia ¿y tú qué eres? Es personal, es un mandamiento personal, no en conjunto. Porque como una empresa sí, ellas es pagamos la luz, pagamos el agua, pagamos el sueldo pastoral, pagamos... No, no, hermanos, estamos hablando de cada uno de nosotros individualmente que se halle esa carga, esa carga individual. De eso es lo que habla la palabra del Señor. No tan solamente, no tan solamente, no, no, me vengo a referir carnalmente, me vengo a referir espiritualmente, el sustento espiritual que la Iglesia debe de aportar al pastor. Porque no se trata tan solamente del dinero, eso para mí es lo secundario, es lo que acabas de decir, el trato, el trato espiritual de la Iglesia con el pastor. Amén, amén, 100%. Lo que pasa es que para usted es secundario, para unos es lo más importante, es lo que más les cuesta hacer. ¿De acuerdo? Vamos al... Aparte de esto, hemos estado en el número 11 que habla de que hay gente en la Iglesia que el Señor capacita para poder predicar. Gloria a Dios, ¿se entiende? Y que no son pastores, ¿se entiende? También se entiende que no es oficio. Gloria a Dios. Vamos al apartado número 12. Todos los creyentes, esto es muy importante este apartado, como pensaban los hermanos, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. Muy importante, sumamente importante, lo voy a repetir. Todos los creyentes, todos los creyentes, ¿cuántos creyentes hay aquí? Yo soy creyente. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales. No existe tal cosa como los llaneros solitarios y que los que se pastorean solos. No existe tal cosa en la palabra de Dios. Repito, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Evidentemente, que si no hay una iglesia bíblica, mejor no vaya a una que no lo sea. Si en sus posibilidades no está el poderse reunir en una iglesia bíblica, mejor que no vaya a una que no lo sea. No se contamine con eso. ¿De acuerdo? Pero dentro de sus posibilidades, si usted tiene que coger un coche y hacer 70 kilómetros para ir a una iglesia bíblica, usted tiene la obligación de hacerlo. Y si tiene que coger 3 metros, tiene la obligación de hacerlo. Algunos que vivimos aquí al lado lo tenemos muy fácil, ¿verdad? No sé qué sería si tuviéramos que coger un coche y hacer 70 de ida y 70 de vuelta. Iríamos a la iglesia. Tenemos la obligación de hacerlo. La obligación de hacerlo. Usted iría a trabajar y a ganar dinero a hacerle los kilómetros que requeriría. Pero a escuchar a un hombre con testimonio iría. Repito, todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo. Asimismo, escuchad bien cómo consideraban esto las reuniones los hermanos puritanos. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia. Esto me pone los pelos de punta, hermanos. Por favor, escuchad esto. Por favor, por favor, por favor, escuchad esto. Todos aquellos que son admitidos, usted, es que lo he admitido. Dios lo ha admitido aquí. No lo ha entendido. usted se cree que le están, o sea, que le tienen que pagar para venir o algo así. Dios lo ha admitido en una iglesia. Cuidado, hermanos, eh. Cuidado en venir a fichar, eh. Ya he venido. Ahora, usted ha sido admitido de momento. Ha sido admitido ¿a qué? A los privilegios de una iglesia local. ¿Qué son los privilegios de una iglesia local? Además de escuchar la palabra del Señor, además de disfrutar de los poderes del siglo venidero, ¿saben que ahora ustedes están disfrutando de los poderes del siglo venidero? Además de eso, privilegio de congregarse, el privilegio de la hermandad, el privilegio de la consejería pastoral, el privilegio de estar recogido en una iglesia local bíblica, usted no lo tiene por nada esto. Y ni yo, eh. Cuando hablo de usted hablo de mí. Cuidado, hermanos. Repito, cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo, asimismo aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia, ¿cuántos han sido admitidos a los privilegios de una iglesia? He sido admitido, hermanos, a estar entre hermanos santos. Impresionante. Soy admitido a estar con Jonathan y Viviana. Es genial el Señor lo que me ha amado. Para estar admitido junto a ellos y beneficiarme de este testimonio. He sido admitido a estar con ancianos santos que aman la palabra del Señor. He sido admitido a eso. Esos que han sido admitidos también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma. es decir, no sólo usted viene aquí a disfrutar de los privilegios sino que está sometido a la disciplina de la iglesia. Es otro de los privilegios el que el poder ser disciplinado castigado. Primera de Tesalonicenses 5.14 También os rogamos hermanos que amonestéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos. Fijaros los privilegios que tiene alguien que se ha admitido en una iglesia bíblica. ¿Qué? Vamos a decir los que nos gustan que nos alienten cuando tenemos poco ánimo. ¿Verdad que nos gusta ese privilegio? Que nos sostengan cuando estemos débiles. Que seamos pacientes o que sean pacientes con nosotros. A todos vosotros se os ha dado testimonio de esto porque con todos se os ha aplicado. Pero que amonestéis a los ociosos también es un privilegio. Que amonestéis a los ociosos también es un privilegio. Segunda de Tesalonicenses 3.6 Pero os ordenamos hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de quién. Vaya texto, ¿no? Porque no dice de Dios ni de Cristo. Dice la enseñanza que habéis recibido de los pastores. Lo voy a repetir. Os ordenamos. ¿Es una sugerencia? No te estoy sugiriendo. Te lo estoy ordenando. ¿Quién? Es que no me lo ha dicho Dios. No, te lo digo yo. El pastor. Es que cuidado hermanos. Es que es muy elevado todo esto. No, no, te lo estoy diciendo yo. No es Dios. Soy yo. Te ordeno que te apartes de esto. Bueno, pero es que es mi familia. Te ordeno que te apartes. De los que se llaman hermanos pero anden desordenadamente. De esos te apartas. Es que yo no veo que anden desordenadamente. Claro, porque tú también lo haces. Tú también andas desordenadamente. Por eso no ves que estos anden desordenadamente y los puedes escuchar y puedes sentarte con ellos y no crees que eso sea un desorden. Apártate o apártate de mí. O te apartas de ellos o yo me aparto de ti. ¿Entendéis el concepto? ¿Y quién lo dice esto? Según la enseñanza que recibisteis ¿de quién? De Pablo, de Timoteo, de Silas, de mí, de nosotros. Si usted tiene comunión con el desorden, yo no puedo tener comunión con usted. Desorden, aquí se puede hablar, desorden, impresionante, ¿no? Desorden. Desorden es no ganarse la vida legítimamente, eso es un desorden. Desorden es predicar a un Cristo diezmado, solamente las partes que nos gustan de la Biblia, si usted anda con esa gente, yo no puedo andar con usted. Usted se tiene que apartar y no hace falta que te dé textos, que los doy, que te dé enseñanza, que la doy, que te dé Biblia, que la doy, te lo digo yo, te lo digo yo, te vale, aún no hemos llegado a ese nivel, pero igual un día sí, lo digo yo, va bien, no va bien, no, no va bien, te lo digo yo, confía, te lo digo por tu bien, confía, te lo digo por tu bien, confía, que capricho tendré yo de exhortar, exhortar no es un deporte hermanos, hasta el día de hoy, ni es un vicio, ni gusta, gusta menos al que lo hace que al que lo recibe, que tiene corazón de pastor, pero si usted anda con los que andan desordenadamente, yo no quiero desordenar, desordenarme andando con usted, o sea, usted quiere que yo me acerque y usted haga lo que quiera, no puede ser así, no puede ser así, pone el 14, 2 Tesalonicenses 3,14, si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, no dice Pablo si alguno no obedece lo que dice Dios, si alguno no obedece lo que decimos los pastores, por medio de esta carta, a ese que hay que hacerlo, que hay que hacer, no, pero esto no, esto parece del antiguo testamento esto, señalarlo, esto es del antiguo testamento señalar a gente, no, aquí dice que lo señalemos, ¿por qué? porque tendrá una bendición si lo señalemos, ¿el qué? ¿os acordáis del mensaje? en lugar de la vergüenza, si lo señalamos, a lo mejor se avergüenza, ¿saben por qué hay gente que no se avergüenza en la iglesia y seguirá andando con los que andan desordenadamente? porque no lo señalamos lo suficiente, porque una iglesia tiene el deber de señalar a los que andan con los que andan desordenadamente, nos gusta esto, ¿verdad? nos mola esto, repito, la iglesia, los referentes de la iglesia tienen el deber de señalar estos, esta familia, estos hermanos están andando con los que andan desordenadamente y no se apartan señalando ¿para qué? para que se avergüence ¿por qué? porque la vergüenza provoca virtud, la vergüenza provoca arrepentimiento, ¿se acordáis lo que le pasó a la samaritana? ¿se acordáis de aquel mensaje? ¿no os acordáis? ¿a qué hora fue a buscar agua? al mediodía, al mediodía no se podía ir a buscar agua porque cogías una insolación, las doncellas estaba escrito en la Torah que iban a primera hora de la mañana o cuando se iba al sol porque era el momento en que las doncellas las vírgenes de Israel iban a buscar agua ¿por qué la samaritana no fue con las doncellas? porque tenía cinco maridos hermanos y las señalaban y le prohibían que andara con ellas ¿os imagináis que la samaritana no hubiera prohibido perdón, las doncellas no hubieran prohibido a la samaritana ir con ellas? nunca se hubiera encontrado con Cristo nunca se hubiera encontrado con Cristo hay gente en medio nuestro que nunca se encontrará con Cristo porque no lo señalamos y continuamos bueno no pasa nada venga otro más venga no pasa nada no pasa nada no pasa nada y si pasa hermanos pero esto no es un acto de tiranía es un acto de misericordia señalar para que se avergüence pon el el 15 mas no lo tengáis por enemigo sino amonestadle como hermano ¿por qué? porque se intenta hacer las cosas no como si fuera un enemigo es decir fíjense señalar a alguien no es un acto de guerra es un acto de hermandad ¿lo creéis? eso que dice la palabra del Señor primera de corintios 5 9 os he escrito por carta bueno madre mía otra vez esto no hace falta que lo pongas os he escrito por carta que nos juntéis con los fornicarios con los avaros con los idólatras pero no digo con los fornicarios o avaros o idólatras de este mundo en tal caso os sería necesario salir del mundo ¿qué significa esto? muchas veces vamos a comprar al badulaque a estos señores que son idólatras también y tienen otros dioses significa que no vayamos a comprar no en este caso no sería necesario salir del mundo más bien os he escrito que nos juntéis con los que llaman dos hermanos te prohíbe juntarte está escrito en la palabra no es un capricho pastoral ni de la iglesia del camino con los que llamándose hermanos son idólatras fornicarios avaros te prohíbe la palabra unirte a ellos pero bueno siempre si siempre no dice en esta situación si puedes cuando pase esto si puedes dice siempre ¿en qué se opera el coger la cruz? ¿en qué se opera el quien ame más a su hijo que a mí no es digno de mí quien ame más a su padre que a mí no es digno ¿en qué se opera cuando se opera eso? ¿en una comida en el globe? no hermanos se opera en los momentos difíciles en los momentos de verdad en los duros los momentos que uff ahora tengo que hacerlo es ahora no era ayer es hoy ¿entendéis? hebreos 13 17 cuando se opera es que yo no voy a a las bodas cuando se opera yo no voy a las bodas hasta que hay una boda si no hay una boda no voy a las bodas hasta que hay una boda si hay una boda entonces veremos si vas pues esos textos se operan cuando pasa me estoy explicando es cuando pasa no cuando no es que yo soy de la iglesia del camino y yo no hago esto yo no me junto cuando les pasa a otros claro cuando te pasa a ti ¿qué? hebreos 13 17 obedezcáis a vuestros pastores y sujetaos a ellos no dice Pablo que obedezcáis a Dios dice que obedezcáis a vuestros pastores y sujetaos a ellos ¿por qué? por una sencilla razón porque ellos velan por las almas como quienes han de dar cuenta ¿quién da cuenta? ustedes al pastor y el pastor a Dios ¿para que lo hagan con qué? con alegría es decir que lo hagan que dan cuentas con alegría Señor esta gente son maravillosos son increíbles como se sujetan como como obedecen como les digo cosas que no entienden pero ellos están arraigados a lo que se les dice porque creen que es del Señor y creen que es tuyo y creen que cuando hablan los pastores hablas tú Señor ¿lo creen? que alegría y no quejándose porque esto no es provechoso ¿saben que? es muy fuerte esto el otro día lo leía que entre las profesiones de más riesgo de ictus y de ataque al corazón están los pastores ¿no lo sabíais? entre todas las profesiones de más responsabilidad que más provocan enfermedades coronarias y cerebrales es los pastores en un porcentaje altísimo claro lo que hemos conocido nosotros quizás todos vean muy bien y vale pero en lo que son los pastores de verdad hermanos es muy común por la presión de no estar jugando con una empresa y si este mes entran 100 pues vale si entran 90 pues también no pasa nada estamos jugando con almas el cielo y el infierno las ovejas de cristo y eso ahoga ahoga por eso repetimos el texto de los hermanos en la confesión todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales esto de los llaneros solitarios yo ahora no voy no existe no es bíblico es algo que no es del señor cuando y donde tengan oportunidad de hacerlo evidentemente que si no es una iglesia bíblica o no se cree que haya pastores bíblicos no vaya usted nadie le obliga pero todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y el gobierno de la misma conforme a la norma de cristo amén preguntas hoy podremos leer otro apartado preguntas preguntas acarrea muchos problemas puede acarrear él lo he puesto aquí él la represaria de la persona que vas a no digo a reprender sino a decirle que no está bien y creo que eso cuesta mucho claro cuesta mucho por el temor a lo que puede ocurrir muy importante porque no queremos enfadarnos con la gente ¿verdad? ¿verdad? no queremos yo no quiero enfadarme con la gente hermanos yo no quiero ahora coger no vas bien ¿por qué? porque te buscas un conflicto ¿sí o no? te buscas un conflicto pero hay un problema hermanos que la ordenanza bíblica es esta de tal forma que si no me busco un conflicto con el Tony me lo busco con Dios ¿me explico? es decir si yo tengo el mandamiento del Señor de buscar un conflicto con el Tony sin quererlo pero decir Tony esto no va así y tienes que 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 disponer tu vida a esta verdad y si no lo ves bien pues Tony vete a otro sitio si yo no tengo este conflicto con el Tony y digo bueno pues que haga lo que quiera entonces mi conflicto ya no es con el Tony como pastor y ustedes como hermanos el conflicto es con Dios y la pregunta es o la reflexión es los hombres nos enfadamos al momento Dios sabe esperar para disciplinar ¿me entendéis? es decir me has ofendido lo que me estás diciendo pim pam pum pam 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 dos semanas y esto luego se pasa pero Dios es paciente ¿eh? y Dios disciplina ¿qué prefiere usted? esa espuma momentánea de conflicto con gente a mí a mí me cuesta mucho esto me cuesta horrores me cuesta horrores o el conflicto con el Señor espero que prefiera usted el conflicto con el hombre porque el conflicto con el Señor es mucho más duro usted si hace un pulso con un hombre igual le gana pero si hace un pulso con Dios le rompe el brazo así que espero que que no lo haga con el Señor ¿alguna otra pregunta acerca de esto? no hay preguntas vale apartado número 13 y vamos a terminar aquí ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido debe perturbar el orden de la iglesia brutal hermanos no se les escapa ni una ningún miembro de la iglesia por alguna ofensa recibida habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas por tal ofensa de cualquier otro miembro sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones de la iglesia tremendo no ha entendido nada la Esther yo sí lo voy a repetir paso por paso ningún miembro de la iglesia ¿cuántos miembros? por alguna ofensa recibida ¿habéis recibido ofensas? sí habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido ¿cuál es tu deber cuando recibes una ofensa? junen ¿en serio? tiraré el púlpito al suelo ¿eh? ¿cuál es tu de verdad? ¿en serio? o sea es que esto es ABC no IOU esto no es ni ABC es IOU si usted recibe una ofensa ¿cuál es su deber? perdonar hermanos pero que lo hacéis en serio esto en el Padre Nuestro perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden si usted recibe una ofensa su deber es perdonar y ahora explica como se perdona repito habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido te perdono pero ya no vengo más te perdono pero la guardo te perdono pero esto aquí dice habiendo cumplido el deber requerido de él hacia la persona que le ha ofendido no debe perturbar el orden de la iglesia te perdono pero jolines como se ha pasado te perdono pero hago grupitos te perdono pero hace chisme te perdono pero critico te perdono pero etc 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 está prohibido está prohibido es tremendo es increíble es increíble que cuanta enseñanza hay aquí hermanos repito no debe perturbar el orden de la iglesia otra cosa bueno yo no perturbo el orden pero no vengo o faltar a las reuniones de la iglesia eso no es un perdón bíblico o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas porque ha habido una administración que conocemos por desgracia de donde venimos cuando dos familias se enfadan una por un lado y otra por otro no hermanos cuando dos familias se enfadan más juntas que nunca abrazarse a perdonarse a besarse y a orar juntos vamos a orar las dos familias con el pastor venir a casa vamos a estar orando por esto no es que yo me voy a otra iglesia ¿por qué? porque me he enfadado está prohibido está prohibido no debe perturbar el orden de la iglesia o faltar a las reuniones de la iglesia o abstenerse de la participación de ninguna de las ordenanzas sí pero yo vengo pero no me sujeto porque me han ofendido sino que debe esperar en Cristo mientras prosigan las actuaciones esperar en Cristo yo hago lo que tengo que hacerte perdón aquí estoy aquí estoy aquí estoy espero que esto se os clave en el alma hermanos lo deseo Mateo 18 15 por tanto si tu hermano peca contra ti ve y repréndele estando tú y él solos si te oyere has ganado a tu hermano 16 mas si no te oyere toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra si no los oyere a ellos dilo a la iglesia y si no oyere a la iglesia tenle por gentil y publicano si no se sujeta a esta persona que ofende a la ordenanza de la iglesia y los mandamientos de la iglesia se le debe de tener por gentil y publicano Efesios 4 2 con toda humildad y mansedumbre soportándos con paciencia los unos a los otros en amor si te ofendió a alguien con toda humildad y mansedumbre soporta con paciencia al hermano con amor el 3 4 3 solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz iglesia local iglesia mundial evidentemente pero local Colosenses 3 12 vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre y de paciencia ese es el mandamiento del Señor el 13 soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y el 15 el 14 perdón y sobre todo todas estas cosas vestidos de amor que es el vínculo perfecto y el 15 y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos amén sobran las palabras ¿verdad? habla tan claro pastorea tan claro la palabra del Señor primera de Juan 2 hermanos no se escribe un mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio 8 sin embargo se escribe un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros porque las tiniebelas van pasando y la luz verdadera y alumbra 9 el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas 10 el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo suficiente aquí Mateo 28 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén preguntas hermanos alguna pregunta acerca de esto este de la confesión el 26 13 cuando has dicho la palabra esto porque es muy muy importante esta palabra cuando cuando tu hermano ves y repréndele parece como una una palabra muy agria me explico ves y repréndele una parece una reprensión esta palabra de repréndele como se debe de reprender bueno lo hemos lo hemos leído verdad se reprende con mansedumbre contemplanza siempre uno empatizando con la persona que tiene delante intentando entenderle intentando empatizar significa ponerse en el lugar del otro de esta manera se se reprende evidentemente que si es un pecado eh oscuro que todos los pecados son oscuros uno no hace falta que mida las palabras tengo un problema intento siempre medir las palabras y siempre ser más en la administración que en la predicación no a veces esto perjudica por qué porque no se sentida la persona reprendida y espero que que me ayude el señor a reprender a decirlo claro pero que sea el señor que lo haga reprender con mansedumbre amén pero reprender al fin y al cabo al fin y al cabo más preguntas un momento Sandra espérate si si en estos apartados también entra que a veces sin darnos cuenta yo puedo hacer daño a un hermano o al revés y perdonarnos pero sin decirnos nada sin problema entra es lo mismo porque cuando ha habido una ofensa personal me ha gustado lo que me ha dicho hemos estado juntos y no me ha gustado lo que me ha dicho queda ahí yo lo perdono me perdona yo no tengo absolutamente nada no pasa nada hablando de temas que afecten por eso dice ningún miembro de la iglesia debe perturbar el orden de la iglesia es decir cuando se ha ofendido a esta persona que no se perturbe el orden de la iglesia es súper importante porque hay gente porque hay gente que cuando es ofendido hace que la iglesia quede sacudida provoca un terremoto en la iglesia ha pasado y por desgracia es algo que es muy negativo es muy negativo más dudas preguntas ¿entendéis el porqué de todo esto? Amos 3-3 ¿todo esto por qué estamos haciéndolo? porque si usted y yo no estamos de acuerdo en esto váyase es sencillo ¿es claro lo que digo? Amén esta es la manera de amonestar con todo el cariño y respeto si usted y yo no estamos de acuerdo en esto váyase a otro sitio déjeme tranquilo váyase señor Cuesta ¿no? era aquel váyase váyase a otro lugar donde sea más afín a su pensamiento el porqué hacer esto para que veáis que no son cosas que nos sacamos los pastores de la manga son confesiones de fe sobre las cuales reposa la doctrina de las iglesias bíblicas Amén 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 de aquellos que aquellos que que os gusta poner cositas de ellos y todo esto que brilla por muchas la mayoría de veces brilla por su ausencia porque si ministraran esto se quedarían solos porque no dice váyanse Amén 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 Dice quédese usted que toleramos esto pero después lo predican pero abajo no ya hablan desde el púlpito como hablan desde pero abajo no pasa nada se entiende si no estamos de acuerdo por favor estamos llamados a paz por favor váyase es que si que le entiendo que esto es así pero aún no tengo la capacidad tranquilo nos vamos a ayudar somos si hace falta leche leche mameya mameya lo que hay falta pero lo que si 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 entendedme como una madre que cría a los hijos entended vale pero lo que no es que yo no lo veo ni lo veré ah no lo ves ni lo verás no marees la perdiz por favor vete andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo no 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 tenemos por qué si Antonio en este texto de andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo pueden haber diferencias doctrinales y estar de acuerdo o o sea me refiero no andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo es en cuanto a doctrina para hacerlo más más directo y más claro arminianos calvinistas esto puede haber hermandad entre estos dos para mí hay puntos de doctrina evidentemente que son intocables vale y hay puntos de doctrina que que afectan no solamente a un día en un mensaje sino afectan a la vida de iglesia me explico hay puntos de doctrina que afectan a la vida de iglesia el sometimiento a la autoridad pastoral la democracia si usted cree en la democracia aquí no va a hacer nada ¿por qué? porque esto es teocracia creemos en la teocracia y si usted cree otra manera de doctrinar o de doctrina usted y yo no podemos andar juntos pero por ejemplo yo creo que pasamos la gran tribulación yo creo que no esto no nos va a separar no no nos provoca a que no podamos andar juntos luego hay verdades que 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 uno cree de una manera que está en la palabra del señor y otro cree de otra manera que está en la palabra del señor yo creo y tengo versiones para ambas versiones para decir que pasamos la gran tribulación y para decir que no ambas están en la biblia pues si ambos están en la biblia si tu argumento es bíblico no podremos no no tenemos que separarnos por eso y usted y yo podemos andar juntos aquí todo el mundo cree que somos elegidos ¿verdad? todo el mundo lo que pasa si lo que pasa que como somos elegidos todo el mundo cree en la predestinación quien no cree en la predestinación tiene que arrancar Efesios 1 si usted no cree en la predestinación ¿qué hace aquí? no cree en la biblia ahora ¿cómo somos predestinados? todo el mundo cree en la soberanía de Dios si no ¿qué hace usted aquí? si pero ¿cómo interactúa la soberanía de Dios ante la responsabilidad humana? evidentemente podemos andar juntos porque hay matices en las grandes verdades ahora usted me dice es que yo no creo que seamos predestinados usted sobra aquí lo dice la palabra del Señor literalmente escúchenme por ejemplo digo la palabra trinidad no sale en la biblia y usted y yo la creemos la palabra predestinación si sale y hay un 70% de cristianos en el mundo que no la creen y está escrito en la palabra de Dios ¿me entendéis lo que os digo? es que yo hay verdades que que podemos discutir que muchas veces estas posturas contrarias en el hablar hayan un entendimiento en la palabra de Dios en la escritura no en en una base teológica pero si en la escritura es que yo no creo en la doctrina de la idolatría que predicáis ¿qué hace usted aquí? ¿qué está haciendo aquí? ¿qué quiere hacer aquí? no es que yo creo que 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 las fiestas paganas se pueden celebrar ¿qué hace usted aquí? para nosotros esto es fundamental ¿qué hace usted aquí? pero es que yo creo que que repito que pasamos la gran tribulación bien yo tengo textos para soy ya mileniarista premileniarista post mileniarista fantástico ¿me he explicado? amén sí ¿alguna pregunta más? ¿alguna pregunta más? yo cuando has estado hablando lo que decía la confesión ¿no? de que de los que se sienten ofendidos sí que es verdad a lo largo de la vida ¿vale? pues te has encontrado fuera en ese mundo gente así ¿no? pero por desgracia en la iglesia también te encuentras las personas que se llegan a ofender y toman esas reprensiones de no acudir que por norma no todos por norma son los que cuando les ha pasado a otros porque por norma tú te ofendes cuando tienes necesidad y a lo mejor no te has ayudado económicamente como tú esperabas cuando has tenido una enfermedad y no tan apoyado como te tenían que apoyar que está mal x x x por norma general yo me he encontrado personalmente que las personas que se ofenden son las que cuando les ha pasado a otras personas no han estado no sé si me si me entiendes si lo que quieres decir creo es que quien es más sensible hacia lo que le hacen a él no es sensible nunca a lo que le hace él a los otros esto sucede esto sucede si si y tenemos que crecer hermanos yo quiero crecer yo quiero amar más quiero tener más paciencia quiero soportar más yo quiero crecer en el señor alguna pregunta más si cuando has empezado a hablar de esto has hablado sobre los pastores el sustento que a veces pueden predicar algunos hombres dotados has hablado acerca de al final de los hermanos que pueden tener algunas ofensas y no saben resolverlas como actúan pero a mí lo que me ha clavado en el corazón es lo que has dicho de admitidos por Dios y creo que creo que ahí radica todos los demás el tener un concepto claro de ser admitidos por Dios te vas a sujetar al pastor porque has sido admitido por Dios no por el pastor y crees que Dios ha puesto al pastor si tienes una ofensa en la iglesia y te crees admitido por Dios lo vas a llevar de otra manera no lo vas a llevar a lo personal porque quien te ha admitido y con quien tienes una ofensa es con tu hermano y así con toda la relación todo lo que has estado enseñando acerca del pastorado andarando si no estuvieran la comunión entre uno y otros si yo me creo admitido por Dios y tengo que decir que me ha chocado porque no lo he visto tan claro hasta ahora si que tenía claro que aquí es el señor quien me trae pero muchas veces lo creo quizás como una teoría pero a la hora de la verdad es como que bueno yo decido cuando irme y cuando no yo decido hasta cuando estar en esta iglesia y hasta cuando no yo decido hasta donde me someto el pastor y hasta donde no pero esto me ha cambiado cuando entiendo de si he sido admitido por Dios todo esto cambia amén precioso amén y admitido por Dios para participar de los privilegios para ser nutrido del privilegio enorme que es estar en una iglesia bíblica hermanos es algo que no podemos como digo ya lo hemos conseguido escuchadme la iglesia del camino no quiere alcanzar nada más no queremos ser más gente no queremos ser más famosos no queremos tener más reproducciones en youtube no queremos nada más lo hemos alcanzado el que una comunidad pecadora que intentan dar en los caminos del señor nada más ya lo hemos conseguido que desde este púlpito se puede hablar todo este libro como esto sabéis lo que es se puede hablar todo este libro todo todo absolutamente todo y esto es una locura una locura amén dan ganas de aplaudir gloria a Dios ya lo hemos conseguido no queremos nada más ya no quiero viajar más ni que me inviten ya lo he conseguido una comunidad pecadora y débil pero que intentan dar en la palabra del señor nada más no volem resmes lo hemos conseguido ¿cuántos lo han conseguido? yo lo he conseguido hermanos lo he conseguido que en verdad no hemos conseguido nada lo ha hecho él en nosotros ¿ves lo que decimos? lo he conseguido lo ha hecho él no podemos andar juntos lo hemos conseguido pero lo ha hecho él ¿vale? podemos andar juntos amén un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina